Hola, ¿qué tal? Soy Cris Ríos y bueno, esta vez vine para decirle algo a las personas que son tan ignorantes, que creen que nos pueden negar la palabra de Dios, que nos pueden negar su amor. Eso no se puede. Creen que los homosexuales somos fenómenos, que estamos en su vida. Algunas personas ya empiezan a tolerarnos, empiezan a aceptarnos, pero hay algo que me molesta en lo particular, no sé a muchos de ustedes, pero me molesta que las iglesias, los padres o los pastores, dependiendo de su religión de ustedes, nos quieran negar el amor de Jesucristo. Si Dios ama a todos por igual, seas negro, seas blanco, seas amarillo, seas rosa, seas alto, seas bajo, seas mediano. Así como si eres una persona gay, homosexual o heterosexual, no importa. No importa porque el amor de Dios es inigualable, es inalcanzable, de verdad que su amor simplemente es infinito. Y ninguna persona, ningún ser humano va a venir a decirme, o va a venir a decirnos en qué creer, o va a venir a decirnos que no podemos tener el amor de Dios, que no podemos escuchar su palabra, que estamos fuera de su mundo, que nos va a llevar al infierno el chamujo. Por favor. Por favor. ¿Por qué? No hacemos daño. Y yo no niego que hay muchos gays, hay muchos homosexuales, lesbianas, que se descaran, que no tienen moral. Pero no por unos cuantos tienen que juzgar a todos. Cada quien es dueño de sus actos, eso lo sé muy bien. Entonces, ¿por qué juzgarnos? ¿Por qué no decir simplemente, es hijo de Dios también? Ese gay, que trabaja duro, que es dueño de instituciones, para los niños con cáncer, para las señoras que tienen cáncer de mama. ¿Por qué no le aplauden? ¿Por qué le aplauden mejor a un artista? ¿Qué hace que tus hijos se pongan tatuajes? ¿Qué hace que tus hijos simplemente vayan por el camino del mal? ¿Por qué seguir ahí? ¿Por qué seguir aplaudiéndole a un artista, que te está enseñando a ser una persona mala? Que no ha hecho nada, absolutamente nada, para ganarse el amor de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué así pueden ir los niños, estar en la calle, tener que ir a pedir limosna? En lugar de decir, sí, te entrego este momento, ese amor que no te han dado, porque simplemente es amor del bueno, amor sincero, amor desinteresado. Porque la gente ignorante piensa que los gays al adoptar a un niño le va a hacer daño, la gente ignorante piensa que lo va a convertir en gay también. Créanme que hay muchas personas que en este momento están viendo la homosexualidad como si fuera simplemente una moda, pero no le es. Esas personas realmente sí están mal, están perdidas y no encuentran el camino porque no está Dios en sus vidas. Pero te aseguro que si oras y piensas y dices, Dios mío, te entrego mi corazón y mi alma, te entrego todo mi ser, haz de él lo que tú quieras, lo que sea tu voluntad, su vida de ustedes va a cambiar. Yo no me creo una santurrona, la verdad no, pero les digo algo, yo era una hija de la chingada. Y discúlpenme mi palabra, pero de verdad yo era una persona que le gustaba irse de party, que una que otra vez se drogó. Y yo lo admito, porque el primer paso para cambiar es admitirlo, admitir que estás perdido. La verdad, siento que los padres están mal, están muy mal en decirle a los hijos de Dios que aunque sean gays, los excomulgan. Les dicen que no tienen derecho al amor de Dios, no sé cuál sea su pensamiento. Pero en lugar de que les abran los brazos, porque se supone que son pastores, se supone que son los aliados de Dios. En lugar de que les abran los brazos y les digan, hijo mío, ven aquí, yo te voy a llevar por el camino del bien. Yo te voy a enseñar a orar con Dios, te voy a enseñar a rezar, te voy a enseñar a hablar con Dios, a pedirle, a saber suplicarle. A saber arrepentir, arrepentirte, perdón. No lo hacen. Prefieren lavarse las manos como Poncio Pilato. Y decir es un hijo más, es una obra más, ¿verdad? Yo invito a los gays en este momento que están escuchándome, y a las personas heterosexuales también que están perdidas en su camino, que no saben ni por qué están en este mundo, que no saben ni su destino, que no saben qué hacer con sus vidas. Los invito a orar, los invito a hablar con Dios y entregarle su alma. Decirle, Dios mío, haz de mí una mejor persona. Porque no ser, por no ser, más bien, por no ser así como, cómo decirle, una persona de bien, muchas personas piensan que ya te vas a ir al infierno. Y a algunas ya les vale. Ya se creen condenadas. Y es lo peor que puedes hacer. Porque si no te arrepientes de corazón, créeme que nunca vas a ser lo mismo. Vas a seguir por el mismo camino. Más sin el cambio, si tú te arrepientes de corazón, te aseguro que Dios tendrá un lugar en su mente, tendrá un lugar en el cielo para ti. Pero acuérdate que todo, 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 necesita un precio, un precio, perdón. Ando mal de la garganta, por eso hablo un poco así. Pero a lo que voy es que nadie te puede negar el amor de Dios. Seas chaparro, moreno, güero, alto, gay, lesbiana, heterosexual. Sean lo que seas, eres hijo de Dios. Y por ser hijo de Dios, tienes su amor. Simplemente tienes que devolverle el amor. Tener fe en Él. Tener fe. Y siempre pedirle que te cuide y que te libere de tus pecados. Que siempre esté a tu lado. Todo lo que tengo que decir. No por ser gay. Dios no te quiere. Entiéndalo.